gracias buenas noches a todos en TVA si tu voz que es el programa de la asociación hispana de profesionales de la salud incorporada en New York hoy con el doctor Carlos Williams hablando un poquito de neuropatía diabética parte de su conferencia que estuvo editando el domingo pasado en nuestro pasado congreso médico anual internacional y así que en breve lo tendremos con ustedes y con nosotros algunas informaciones generales solamente 5 o 7 minutos nosotros somos TVA si sale cada miércoles con la hora del neurólogo como el caso de hoy a las 8 de la noche y cada sábado a las 5 de la tarde ya estamos cumpliendo 3 años esto surgió en la pandemia y se ha mantenido ofreciendo estas conferencias en vivo sale desde New Jersey desde New York para todos ustedes y para el mundo ya sobrepasamos más de mil videos diríamos que algunos 1,100 videos y suscriptores 1,888 registra la página si usted no se ha suscrito le interesa suscribirse y apoyar esta iniciativa puede entrar como TVA como el caso del doctor Francisco Díaz que es nuevo en nuestra asociación entró a través por recomendación de de Víctor Acosta y saber que los temas son muy variados siempre decimos desde el origen de la vida hasta el envejecimiento usted lo puede encontrar ya en nuestro canal y al igual que en audio tenemos una plataforma de audio que usted lo puede oír desde su carro no tiene que poner la televisión ni nada de eso puede levantar la mano en el día de hoy hacer preguntas interrumpir a nuestro conferencista un poco de historia siempre lo hacemos con las fotos de nuestros fundadores que fueron el doctor Eliseth Ruman como está aquí el doctor Bautista también estuvo el doctor Williams y más recientemente nos apoyan Leonor la doctora Leonor Carmen la doctora Carmen Rosa Lora que ahora no está participando y Raisa al igual que el doctor Teodulo Davis que son colaboradores y miembros también activos de este consejo directivo con voz y voto para tomar decisiones y apoyar este esfuerzo de esta asociación que hace 34 años se fundó en New York con el interés de orientar a los profesionales de la salud en pasar sus exámenes o tener trabajo y así se ha mantenido aquí está también la doctora Francesa Roble que fue la primera presidenta pero en esta etapa ya de TVACI han entrado otros protagonistas que nos han ayudado con la parte científica como Herva Rosa la doctora Yocasta Hermosén Carmen Kenia la doctora Silberia Alcántara la doctora Raisa Puerto Real la Evelyn Mateo que es psicóloga y también el doctor Ruiz que nos ayuda con el hospital Dario Contreras y también el hospital de la policía nacional que es decir que esto nos ha permitido a nosotros traer profesionales de la fuerza aérea profesionales de la policía profesionales de Santiago al igual que los profesionales de aquí de Estados Unidos usted puede ser miembro de esta institución si tiene un título del área de la salud y va a recibir un ID va a recibir también un certificado permanente de miembro de esta institución solamente el pago de 100 dólares y una copia de su diploma en el día de hoy nuestro invitado no tiene conflicto de intereses es el doctor Carlos William ayudamos a los inmigrantes ofreciéndoles programas cortos de certificaciones cortas en el área de asistentes médicos asistentes dentales felotomistas y esto le permite obtener empleo para hospitales clínicas en los que aprueban sus exámenes son certificaciones elementales pero lamentablemente en algunos lugares le exigen estas certificaciones y para eso estamos a un costo bajo usted puede hacer esas certificaciones y le ayuda a obtener empleo ya finalizando quiero mencionar dos eventos importantes número uno agradecer a nuestro pasado congreso médico a los auspiciadores al comité organizador por el apoyo a este congreso médico del hospital Montefiore aquí entregamos el premio al doctor Marco Schalde que es el séptimo premio lo ganó la doctora Evelyn Tuero Llanos que ejerce en Long Island gracias por aceptar el premio una comisión de profesionales del Ecuador estuvieron de visita como ustedes lo ven aquí y esto es parte de los asistentes y una conferencia sobre USMLI que editó el doctor Mejía es parte también del grupo como se observa y algunas otras imágenes repetidas y ya finalizando quiero entrar aquí en decirles que el domingo veinticinco de junio en New Jersey vamos a celebrar la feria de salud número veintinueve están invitados todos a suscribirse si usted está en New York ahí vamos a tener una transportación disponible un minibus que lo va a traer a la feria a ofrecer servicios a ofrecer conferencias talleres lo que usted se sienta más cómodo en ofrecer al igual que en julio veintitrés vamos a estar también en Elizabeth esta es la feria de Perzambol de junio veinticinco desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde o las tres de la tarde esta es la feria de Elizabeth que va a ser en julio veintitrés de de este año desde las nueve de la mañana también esta tiene la particularidad que se va a celebrar en la única en la única escuela que lleva el nombre del Patricio el fundador de la República Dominicana es en la escuela Juan Pablo Duarte puede registrarse con nosotros puede llamar a cualquier directivo a Leonor o a Carmen para suscribirse o llamarme o escribir en el chat si usted le interesa o cree como el caso del doctor Francisco Díaz que es un educador experto en diabetes que también puede estar y hacer una exposición en cualquiera de esas ferias y apoya y apoyar estos grandes eventos gracias a todos por participar ya entró el doctor Williams doy paso a la doctora para hacer una introducción del doctor Williams y ahí comenzamos nuestra conferencia bienvenidos a todos y buenas noches la verdad es que quiero introducir el doctor Williams en la conferencia de hoy quien nos dará la conferencia que dio precisamente en el congreso y recordemos todos que como había mencionado el doctor Restituyo pues es el doctor Williams es el charman de la asociación donde por más de 37 años ha pertenecido también recordemos que es especialista en neurología vascular en trastornos del sueño y que pertenece a varias asociaciones médicas y juntas médicas también como es también también tiene la licencia para practicar la medicina y neurología en los estados de Virginia y Nueva York el doctor Williams pertenece a la asociación mundial de accidentes cerebrovasculares a la sociedad dominicana de neurología y al colegio médico dominicano además de la sociedad americana de neurólogos en Virginia bienvenido doctor Williams a su programa a su casa está cerrado el micrófono Williams se cerró háblalo ahí ahora está abierto ahora sí muy bien excelente déjame ver si puedo abrir la conferencia tenía problema con la conexión ok no hay problema ya el doctor Ruiz se estaba preguntando por ti hace rato dile que no que no se preocupe es verdad bueno señores antes de solamente hablar de la conferencia quiero hacer un recuento de lo que hemos aprendido sobre el asunto de las complicaciones de la diabetes desde el punto de vista neurológico hay la gente piensa que la diabetes es simplemente una enfermedad de la alta azúcar y en realidad no es verdad la diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a las personas cuando tienen un nivel permanentemente elevado de azúcar y si eso pasa entonces la persona va a tener lo que yo llamo una intoxicación debido a la azúcar porque el cuerpo realmente se funciona mal cuando funciona mal sufre las consecuencias de esa función anormal a ver si puedo abrir compartir ok share screen si creo que ahí tiene permiso y ahí me ven entrando si ya entró perfecto entonces la diabetes es un problema sistémico que es tan dañino que afecta todas las partes del organismo tiene tantas consecuencias que lamentablemente no hay ninguna estructura en el cuerpo humano o de una persona o un animal diabético que no sea afectada por el exceso de glucosa la otra cosa que es importante de remarcar es que la mayoría de la gente quizás tantas personas que tienen el diagnóstico como tantas personas que no saben que tienen el diagnóstico yo creo que el número casi es el mismo y cuando hablamos el domingo pasado dijimos que habían en Santo Domingo por ejemplo se ha aumentado la incidencia de la vértiga a un 30% o más lo mismo que está sucediendo con la presión arterial la hipertensión y en el mundo la incidencia de diabetes se está matando más de un millón de personas por año debido a a que lamentablemente la gente no 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 controla no tiene ese problema no puede no entiende cómo manejarla y la diabetes si no se maneja apropiadamente se convierte en un desastre aquí aquí está subiendo yo eso todas esas cosas si tú me dices que yo tiro foto pero que no la foto yo la tiro porque yo creo que dan ilustración la expectación la esperanza es de que una persona tenga una vida abierta que esté próspera que esté verde que esté bonita pero lamentablemente eso cuesta trabajo y es un constante trabajo cuidarse y mantenerse saludable si uno no se cuida no se puede mantener saludable eso es un problema de la vida diaria la diabetes se divide en dos la tipo 1 y la tipo 2 la tipo 1 cosa que yo no sabía es más relacionada a factores genéticos anatómicos y infecciosos como son las reacciones inmunológicas del cuerpo por ejemplo una infección viral que pueda causar daño al páncreas y produzca una reacción que afecte las células que producen la insulina los islotes del Langer y entonces eso produce una diabetes una cosa que no mencioné el domingo y que es importante es que la azúcar el azúcar y las funciones metabólicas de las células están relacionadas a la actividad de las mitocondrias las mitocondrias son la planta son la como yo diría nosotros aquí le llamamos el powerhouse el powerhouse de las células de las células el poder sí son la la humeadora porque eso es lo que hay que la chispa la que le da la chispa de energía exacto el ATP no se produce si no hay actividad de la mitocondria si no se desdobla el azúcar y recuérdense que en el ciclo de Krebs que presentamos el domingo normalmente un gramo de azúcar produce 38 ATP pero si hay un exceso de azúcar entonces se acumulan otros azúcares anormales que no pueden ser apropiadamente metabolizados por el cuerpo y eso comienza a producir los daños diabetes es un exceso una cantidad sexiva por encima de la capacidad del sistema renal filtrativo de manejar el nivel de glucosa generalmente dependiendo de que sistema se esté utilizando de los 150 a 200 microgramos de glucosa en la sangre por mililitro ya hay un problema de filtración renal un exceso de glucosa sobrepasa la capacidad del cuerpo para absorber la glucosa y se convierte uno en diabético un factor de riesgo pueden ser heredados pueden ser genéticos pueden ser familiares pueden ser ambientales y los ambientales y los genéticos se combinan para producir los dos tipos de diabetes vamos a hablar de estos factores las complicaciones la epidemiología las complicaciones metabólicas y las complicaciones del sistema nervioso la definición la hipoglicemia un problema la gente piensa que solamente la diabetes es todo relacionado con glucosa alta pero el daño que produce la glucosa alta es un daño que toma tiempo a menos que no sea un nivel excesivo por encima de los 500 donde la persona puede entrar en un coma o una encefalopatía metabólica acidótica debido al exceso de glucosa y a la deshidratación que produce pero si hay que evitar algo rápidamente hay que evitar el daño que produce la diabetes cuando se entra en hipoglicemia la hipoglicemia produce daño más rápido y más letal porque puede matar a la persona o puede producir un infarto o un daño cerebral y químico o hipoglicémico agudo donde la muerte neuronal es mucho más rápida porque habíamos discutido de que las neuronas solamente viven de dos sustancias que son la glucosa y el oxígeno y si no tienen suficiente aporte de glucosa y de oxígeno las neuronas se mueren rápidamente porque pierde la capacidad de regular la permeabilidad de la membrana celular y cuando se pierde la capacidad de regular la permeabilidad de la membrana celular la célula se inunda de sustancias tóxicas que incluyen el agua el calcio y esas cosas van a matar las células rápidamente por inflamación porque no puede mantener la homeostasis y no puede manejar el flujo y el flujo de electrolitos potasio sodio calcio y otros electrolitos que son los factores que determinan la capacidad funcional de la neurona o de todas las células en el cuerpo cuando una persona tiene diabetes tipo 1 generalmente se debe hay una malfunción de las mitocondrias las mitocondrias señores son heredadas de la mamá el espermatocito no lleva mitocondria y las mitocondrias vienen al ser humano desde la mamá o sea que hay enfermedades que son heredadas a través genéticamente solamente por disfunción mitocondrial de herencia materna anatómicamente si hay un daño al páncreas inmunológicamente si hay una infección viral o una reacción inmunológica una infección trauma o cirugía que daña el páncreas puede producir diabetes vamos a hablar la prevalencia la incidencia la comorbilidad y la mortalidad mundial de la diabetes alrededor del 10% de la población en el mundo o unos 425 millones de gente están afectadas por diabetes se mueren un millón y medio cada año la dieta el estilo de vida la inactividad los recursos y la falta de recursos que llevan a la persona a mantener una dieta basada en excesivo consumo de carbohidratos la falta de cuidado médico y sobre todo la predisposición genética del individuo el estilo de vida y la dieta y los cambios sociales que han conllevado el desarrollo el desarrollo económico mundial a la globalización yo diría los países pobres ahora se han convertido en consumidores de los productos químicos elaborados que se venden en los supermercados para consumir y ya la gente no bebe agua de limón agua de limón con azúcar prieta sino que en lugar de beber agua de limón con azúcar prieta la gente bebe Coca-Cola Pepsi y la compran en una botella en el supermercado y se beben hasta dos litros de esa sustancia venenosa que ellos pagan muchísimo dinero por hacer yo entiendo que un limón cuesta más de lo que costaba antes cuando yo vi en Santo Domingo un limón costaba un centavo o cinco centavos lo más caro pero una botella de Coca-Cola o de Pepsi también cuesta mucho más dinero que comprar limones y hacer su limonada para el calor pero a la gente le gusta el lujo y le gusta mostrarle a los vecinos que ellos tienen más poder adquisitivo que el resto una cosa el cerebro solamente tiene el 2% del peso del cuerpo pero necesita 25% del oxígeno que respiramos y consume 20% de un nivel normal de glucosa circulante la regulación de la glucosa y del oxígeno se requiere para mantener la función cerebral y es importante el hipotálamo la producción de insulina las hormonas y los factores que mantienen una regulación normal de glucosa incluyen la alimentación apropiada el nivel físico de actividad y claramente está evitar la obesidad y las consecuencias de la obesidad que son tan debatadoras habíamos dicho todos los órganos están afectados las complicaciones de la diabetes realmente dependen de del control que tengamos de la enfermedad dame un minuto que tengo que poner el cargador a la computadora espérate ok 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 el control las complicaciones de diabetes dependen del control de la enfermedad si la enfermedad está bien controlada y manejada las complicaciones son mucho menores si no tenemos control de la diabetes comenzamos a producir daño y una de las cosas que atrajo más la atención es el hecho de que la neuropatía periférica sensorial es quizás es el daño más popular que hay en diabetes porque todo el mundo yo no entiendo yo personalmente que he visto he estado viendo a estos pacientes por tantos años no he llegado a comprender la dimensión y el impacto emocional que tiene para una persona el hecho de que ellos sientan que ellos tengan una disminución de la sensibilidad superficial aunque sea en la mano o en el pie o en la pierna una de las cosas que más angustia a un ser humano que yo he visto por cosas que yo no veo una manifestación no comprendo es un déficit sensorial y la gente se pone muy se asusta mucho se desespera mucho se pone muy ansioso y emocionalmente realmente reacciona de una manera exagerada a la pérdida de la sensibilidad y eso es el principal una de las manifestaciones más comunes y que la gente conoce más de la diabetes es la pérdida de la sensibilidad debido a un daño neuronal de las fibras pequeñas de los nervios superficiales hablábamos el domingo de que la célula de Schwann es la que produce la mielina a nivel de los nervios superficiales recuérdense que y yo les voy a enseñar una foto de cómo eso pasa a nivel del cerebro el oligodendrocito es quien produce la mielina del sistema nervioso central el sistema nervioso está afectado el sistema cardiovascular segundo luego el sistema muscular los riñones la función cognitiva y cuando se afecta el cerebro también se afecta la función visual y las personas pueden perder la vista debido a las complicaciones de la diabetes incluyendo el glaucoma o la retinopatía diabética o la combinación de esas dos cosas o sea que el mundo es realmente tenebroso si no prestamos atención a lo que nos está pasando mucha gente no se dan cuenta que son diabéticos hasta que no caen en un coma o se lo encuentran cuando la azúcar está en 500 porque nunca prestaron atención a los síntomas que tenían y eso es muy peligroso porque cuando se descubre en una condición de crisis entonces el manejo de la diabetes es mucho peor ahí estoy lo que mencioné sobre el asunto de las mitocondrias y cómo las mitocondrias están envueltas en los daños genéticos que produce diabetes tipo 1 también producen enfermedades neurológicas como enfermedades que producen ACV en jóvenes en adultos también producen ceguera miopatía encefalopatía retardo mental retardo intelectual debido a un daño mitocondrial y esos síntomas en personas que tienen diabetes tipo 1 o que tienen una mitocondria afectada genéticamente se presentan a muy temprana edad y esos individuos también mueren a muy temprana edad el problema de ellos es que no producen suficiente cantidad de insulina o la insulina que producen no es de calidad buena para mantener la función normal otra enfermedad que es muy popular y que quizás ustedes conozcan más es la ataxia de Frederic que es relacionada con el brazo corto del cromosoma 9 es un trioníclo tight repeat GAA una expansión se produce demasiado de ese gen y entonces eso produce el daño y esos pacientes generalmente tienen diabetes pueden tener diabetes tipo 1 tienen también cardiomiopatías y mueren por insuficiencia cardíaca o por daños relacionados con el déficit con el exceso de la expansión genética del gen y del daño mitocondrial se mueren en quitoacidosis o en paro cardíaco o las dos cosas este síndrome de Wolfram que yo no conocía es un síndrome más raro yo nunca he diagnosticado ni he visto uno de esos es el en el diabetes tipo 1 afecta el cromosoma 4 es una enfermedad recesiva produce diabetes insípida atrofia óptica con ceguera y solvera también produce daño cerebral y cerebral y trastorno psiquiátrico todo debido a la malpunción de la mitocondria en un paciente con diabetes los daños metabólicos relacionados con la diabetes son la quitoacidosis es la la manifestación predominante en el tipo 1 de diabetes debido a la falta de producción o la la función incompleta de la insulina que se produce y eso claro se empeora cuando la persona está en un estado inmunológico más débil si tiene una infección sistémica si tiene una septicemia o algo así una encefalopatía hiprosmolar se produce en la diabetes tipo 2 en las personas son de mayor edad es más frecuente en negros latinos y el 30% la posición dominicana ahora mismo se está convirtiendo en diabético se puede se puede manifestar como de inicio con convulsiones o estados espelépticos tanto con el coma hiper o hipoglicémico también puede tener daño cerebral permanente pero inicialmente los síntomas de presentación inicial que si la persona presta atención no no evoluciona es un poquito de sudor un poquito de temblor un poquito de confusión y crisis simpática donde tienen taquicardia o se le baja la presión si eso se continúa evolucionando entonces se va dentro del coma la ketoacidosis y el daño cerebral la situación no es bonita porque así es como aparece la situación en el cerebro hay una inflamación cerebral hay un daño neuronal y muerte neuronal esta es la cosa más frecuente estamos hablando de la neuropatía diabética que es más frecuente en las personas que tienen diabetes mal controlada se presenta tanto en el diabetes tipo 1 como el diabetes tipo 2 puede ser un daño que afecte un nervio solamente o una mononeuropatía mono significa uno polineuropatía significa que afecta muchos nervios produce dolor produce parestecias que es como si fueran las pinzadas y los pinchacitos que la gente siente puede producir la pérdida de la sensibilidad superficial hay desmotilidad o disfunción del sistema digestivo entonces la persona puede tener sea diarrea o sea constipación fluctuante pasando de una a la otra sin ninguna razón digestiva pero solamente debido a la mal función del tracto digestivo la desmotilidad gástrica también causa distensión abdominal porque el estómago pierde la la el tono y se dilata hay también taquicalias debido a la mal función del sistema neurológico autonómico que regula la función cardíaca y la presión arterial entonces esas personas cuando se levantan se les cae la presión y se pasan en un síncope por unos minutos por unos segundos y vuelven se paran entonces tienen taquicardia entonces tienen frío y cosas de ese tipo hay que mencionar que el 66% de las personas con diabetes tipo 1 tienen neuropatías y el 59% de las personas con diabetes tipo 2 tienen neuropatía las neuropatías claro pueden ser desde severas a simples y sencilla y esto lo hice para ilustrarle y para que se recuerden y si ustedes no tienen el problema si tienen algún familiar o si tienen un paciente depende de lo que sea usted tiene que despedirle al paciente que cada noche cada noche se mire la planta de los pies y los dedos porque si tiene cualquier pérdida de la continuidad de la piel eso es un problema potencial que se puede convertir en una pérdida total del pie como en este caso comienza por la gangrena de los dedos el pie y sube a la pierna y es una gangrena debido al hecho de que pierde la circulación pequeña de los vasos pequeños como consecuencia del daño vascular que produce la diabetes aquí está la ilustración los vasos pequeños se reducen en tamaño porque acumulan inflamación intravascular y el endotelio se inflama hay colesterol acumulación de colesterol acumulación de sustancias de citoquinas inflamatorias se reduce el calibre del vaso sanguíneo se reduce el flujo sanguíneo y el daño es peor es peor en las partes distales de las extremidades por eso los pies son los primeros afectados pero también puede afectar las manos mientras más distal sea el vaso y más pequeño sea el calibre del vaso peor es el daño y más rápido produce necrosis otras consecuencias periféricas de la diabetes incluyen las anomalías de la coyuntura la rodilla en particular una atropatía diabética o charcoal joint que es muy famosa porque produce mucho dolor de la rodilla y deformidad porque el hueso se destruye y hay que reconstruirlo si la persona no pierde la pierna hay una cosa que se llama mialgia parestésica que es un dolor exquisito del músculo de la parte anterior del músculo los músculos que son los más fuertes del cuerpo que nos permiten pararnos y la persona pierde la fuerza y tiene dificultad para caminar o para pararse de una silla la neuropatía puede ser tanto sensitiva puede ser pérdida de sensibilidad puede ser dolorosa que es la más mala puede ser autonómica en la cual se cae la disfunción de la función de todos los vasos sanguíneos incluyendo la impotencia oh y by the way no lo dije la otra vez pero también afecta a las mujeres de la misma manera en ese sentido la incidencia y la prevalencia de estas complicaciones vuelvo y repito depende del control de la diabetes las fotos hablan por sí solas yo no tengo que decir ustedes todos los han visto estas son las rodillas de de Charcot y aquí está la lista de los daños que habíamos hablado la retinopatía la pérdida de la visión el glaucoma la isquemia cerebral puede producir isquemia tanto como hemorragia puede producir atrofia puede producir pérdida de la memoria daño neuronal y algo que mencioné y quiero hacer énfasis es que es un factor importante con relación al desarrollo de demencia no solamente te daña los órganos también te hace demente porque cuando acumulamos daños cerebrales y químicos hemorrágicos o neuronales que producen daños a la sustancia blanca del cerebro eso contribuye a la producción y al desarrollo de una demencia orgánica y esa demencia no tiene que esperar que la persona tenga más de 65 años de edad para comenzar depende realmente de cómo maneje su enfermedad el fallo renal que es también muy conocido porque la gente tiene que hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal todo el mundo sabe pero no conectan que es debido o a la diabetes o a la combinación de diabetes e hipertensión no controlada la hipertensión no controlada por sí sola puede producir el daño renal pero cuando se combina con la diabetes es mucho peor y otra cosa que pasa es que y en eso mencionamos algo el domingo de que las deficiencias vitamínicas también vienen en ese paquete de problemas ¿cuál es la más frecuente? la deficiencia vitamínica más frecuente es la que la vitamina D y la anemia crónica de enfermedades crónicas porque el riñón produce las sustancias que ayudan a la producción de los glóbulos rojos y eso hace que la persona tenga una anemia crónica mencionamos la impotencia tenemos el daño respiratorio porque el daño respiratorio es debido a la debilidad muscular sistémica y a la atrofia muscular señores si alguien tiene alguna pregunta este es el árbol seco de una persona diabética porque todo se va se levantó las hojas a esa persona y a menos que no trate de protegerse el árbol se muere este árbol no está muerto sin embargo este es un árbol de otoño es una foto en otoño y lo que quiere decir que este árbol va a resurgir wow muy bueno ¿ah? muy buena sí cuando usted termine esto callo no, no, no dale para adelante dale para adelante muy bien con relación a nivel pulmonar hay que aclarar que los hidrogeniones parte ya de la parte distal del metabolismo general el riñón actuaría como filtro eliminando el exceso de líquido pero también los hidrogeniones pero ya a nivel pulmonar es que un paciente ya cuando tiene ese fallo renal no está eliminando hidrogeniones entonces la diálisis sería el componente pero mientras tanto si este paciente ya es un paciente asmático si OPD etcétera es un paciente que se va a complicar porque ahora esos hidrogeniones se van a combinar con el agua y van produciéndose el ácido carbónico entonces ahora ese exceso de hidrogeniones a través de la enzima anidraza carbónica dentro del eritocito lo va a desdoblar ahora en agua con CO2 pero el riñón no está funcionando y tiene que ser eliminado entonces ahora el pulmón tiene que hiperventilar para prácticamente para compensar a ese riñón que ha fallado por tanto la diálisis jugaría un papel importantísimo pero si el paciente tiene un componente pulmonar ya sea asma o sea una enfermedad bronco-constructiva crónica etcétera ya es un paciente que se está complicando ya de hecho o sea que me gustó esa intervención suya muchas gracias gracias de nada hay que decir que la acidosis metabólica trata de compensarse por hiperventilación pero el paciente desarrolla también una insuficiencia cardíaca que complica el circuito hay insuficiencia cardíaca hay insuficiencia hormonal hay fallos de multi órganos porque incluyen los riñones el corazón los pulmones y los músculos o sea que ese individuo está listo para la funeraria exacto exacto gracias de nada gracias por ayudarme había mencionado que la filtración renal normal es hasta los 150 miligramos por decilitro pero que cuando se sobrepasa eso el riñón pierde la capacidad de controlar la hemostasis del azúcar aumenta el estrés oxidativo se aumentan las citoquinas y los factores inflamatorios crónicos lo cual produce un exceso de azúcares anormales como son la fructosa y el sorbitol el sorbitol previene la producción del nitrógeno que es un antioxidante y eso hace que haya una normalidad de la oxidación metabólica y el daño endotelial sube el proceso inflamatorio continúa se afectan los vasos pequeños del corazón de los riñones de los ojos de los pies de los dedos de todo el cuerpo entonces al final hay un daño neuronal porque la neurona pierde la capacidad de regular la homeostasis en la entrada y la salida de electrolitos y en la entrada y la salida de agua y cuando hay un exceso de calcio intracelular el círculo de Krebs se para y la célula se muere y esto es una ilustración del daño muscular y de las articulaciones que produce la diabetes yo por ser malo porque como me costó tanto trabajo aprendérmelo para pasar el examen yo lo puse aquí el ciclo de Krebs para que le den mala noche a algunos de ustedes no se recuerdan eso no es un chiste bueno para recordar ese famoso ciclo la verdad Carlos que antes la gran simuladora era la cifre esta es la gran verdadera enfermedad porque la diabetes es la enfermedad que daña todos los órganos ataca todos los órganos a nivel de la microcirculación que es lo que más afecta ataca todos los órganos o sea no se le queda una sin atacar una enfermedad renal propia es propia renal una enfermedad cardíaca propia es propia cardíaca pero la diabetes es una enfermedad que te da todito es la gran enfermedad la sífilis sigue siendo y ahora hay que decir que la sífilis ha aumentado que la incidencia de sífilis ha resurgido particularmente en los últimos años aquí en Estados Unidos están resurgiendo las enfermedades sexuales transmitidas la misión sexual la sífilis está subiendo pero anyway esto es simplemente para que le dé mala noche a la gente que está bien no se van a reír con menos esto es una ilustración del daño nervioso muscular de todo el sistema periférico y central y la mal función que produce es que la persona pierde la capacidad de hacer funciones normales como el simple acto de agarrar un vaso de sentir calor o algo así se pierde claro que como resultado de eso la persona se quema y no se da cuenta por eso es que yo le digo que hay que decirle que se miren los pies porque si ellos se queman la mano lo van a ver pero si tienen una pidecita en el pie no lo sienten y si no lo miran no lo saben ok aquí este es el daño que produce a nivel del nervio periférico la célula la célula normal es esta el cuerpo neuronal el axón que es la mayor extensión de la neurona la los nódulos de Ranvier la mielina que es como si fuera una cebolla envuelta alrededor de ese nervio recuérdense que la conducción normal del impulso nervioso se produce en el cuerpo neuronal y luego se transmite a través del axón normalmente rápidamente hasta llegar al músculo cuando comienza a haber un daño de destrucción de la mielina debido a un problema metabólico de tipo diabético o deficiencia de vitamina pueden haber varias cosas se destruye el axón si lo cortamos o si lo traumatizamos o si hay una injuria metabólica entonces también puede haber una situación en la cual algunos nódulos algunos de los espacios de mielina se destruyan y la conducción que normalmente se produce de un nódulo a otro de un nódulo a otro que es muy rápida es alrededor de 60 metros por segundo aquí no hay conducción de ningún tipo y aquí la conducción es muy lenta porque el espacio que tiene que pasar el impulso para llegar de una a otra estación es demasiado largo y mientras más pequeño sea la fibra peor el daño entonces como resultado el nervio el músculo pierde la función y si ustedes ven en el primer cuadro aquí este es el músculo normal aquí comienza a haber daño al muscular y las células musculares comienzan a desaparecer aquí las células musculares no desaparecen porque todavía el acción está intacto pero entonces la función nerviosa que estimula el músculo se disminuye y el músculo se convierte en atrófico y en débil y este es el túnel que tenemos que pasar si no nos damos cuenta de lo que nos viene lo que nos está persiguiendo hay luz al final del camino pero uno tiene que ser activo y proactivo para mantenerse saludable y yo estoy predicando esto porque todos nosotros por lo menos los estudiantes de mi generación ya somos de una cierta edad y si no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo podemos ser afectados como cualquier otra persona de esta cosa que estoy hablando la cosa buena que yo creo el beneficio de haber pasado los años en la escuela es que uno sabe esto y que si uno usa lo que sabe para su beneficio eso le puede ayudar a mantenerse un nivel de salud mejor claro todo el mundo se va a morir pero si uno tiene menos complicaciones antes de llegar al final vive una calidad de vida mejor aquí la ilustración como se había dicho de todos los órganos que están afectados por la diabetes desde el cerebro los pulmones los riñones el hígado cualquier órgano que el cuerpo tenga que usted se pueda imaginar que yo no haya mencionado está afectado por la diabetes ok eso ya lo había mencionado es la esopatopatía la hiperglicemia o la hipoglicemia sea curva o crónica aumenta la mortalidad en un ACV de un 7% o sea que si en un ACV se mueren 30% de los pacientes si un paciente tiene diabetes tiene 10% de chance más de morirse o sea que tiene un 40% más de chance de morirse que una persona que tenga un ACV que no sea diabetes aumenta el daño cognitivo intelectual y aumenta a 65% más los chances de ser demento hay pérdida de la fluencia verbal hay pérdida de la sustancia blanca pérdida de la memoria infarto cerebral y antes de todo eso hay dificultades para caminar la persona se siente inestable la persona pierde el balance y comienza a caerse esa es la descripción de la cosa que ya habíamos mencionado pero quiero ilustrar mi ponencia con esta foto para que sepan que de verdad este es un paciente y esas cosas que ven en esta área la blanca la cosa blanca que está en el medio que parece una mariposa eso es normal es una es una T2 una T2 MRI y es normal es el CSF pero las cosas que están alrededor esos espacios blancos anormales que están alrededor en el paréntema cerebral y en la en la cápsula interna son anormales eso es el daño de la sustancia blanca eso es lo que el daño de diabetes y los vasos pequeños del cerebro produce esa es la razón por la cual la persona se convierte en demente yo no no quiero dramatizarlo pero quiero que lo vean claro mírenlo ahí está más claro todavía ese es un T1 miren el daño a la sustancia blanca en la misma foto simplemente una inversión del de la toma de la del programa de la computadora de la tomografía ¿alguna pregunta ahí? ¿o ustedes se durmieron ya? Tocayo dígame cuando usted habla que la persona se convierte en demente ¿estamos hablando de depósito de sustancia amiloida tipo Alzheimer o es que estas lesiones son verdaderamente diabéticas sin tener que no hay que pasar por la placa amiloida ok ok este es un tipo diferente de demencia este es un tipo de demencia debido al daño de la sustancia blanca cerebral pero el daño parecido como si fuera depósito de sustancia amiloida no mira el depósito de la sustancia amiloida produce las placas neuríticas que es el hallmark de la sustancia de la demencia de tipo Alzheimer estoy hablando de que hay una demencia que no es de tipo Alzheimer es el tipo de demencia vascular claro cuando anatómicamente o patológicamente tú analiza si tú haces un corte cerebral y analiza la placa bajo el microscopio tú vas a ver algunos pacientes tienen placas otros pacientes no tienen placas o tienen mucho menos placas que una persona con demencia de tipo Alzheimer ok esto esto aquí es puramente daño a la sustancia blanca si no se recuerdan déjenme decirle y me va a corregir mi amigo el negocio humano la sustancia gris del cerebro es la acumulación de los cuerpos neuronales la sustancia blanca del cerebro es donde se acumulan las fibras de las neuronas los axones y las fibras neuronales ok cuando se dañan las fibras neuronales déjame venir para acá cuando hay este daño aquí no hay transmisión neuronal ok ya se perdió ya se murió la neurona aquí se está conociendo a morir aquí está normal cuando la neurona se muere hay necrosis cerebral cuando se acumula la necrosis cerebral suficiente entonces no hay transmisión la memoria el conocimiento el balance el habla son debido se ejecutan debido a la función neuronal normal ok si perdemos la función neuronal normal no tenemos esas funciones ok que es la definición de demencia es simplemente esto te voy a decir demencia es la pérdida de los conocimientos adquiridos una persona puede ser demente a los 5 años de edad como a los 95 años de edad en cualquier espacio en el medio que es lo que categoriza el hecho de ser demente es que si un niño de 2 años de 5 años ha aprendido a caminar y a pedir leche y a subirse en la silla y bajarse cuando se está convirtiendo demente pierde lo que ha adquirido eso es demencia cuando una persona de 80 años se convierte en demente pierde lo que sabía el trabajo que tenía a la gente que conocía la memoria los seres humanos y los animales solamente somos memoria la personalidad de quien tú eres es debido a lo que tú conoces y te recuerdas de que lo conoces si tú no tienes memoria ya tú no eres tú porque ya la persona que tenía la memoria no existe estamos claros yo le estoy diciendo eso no quiero que piensen que yo soy un alarmista sino le estoy diciendo eso para que tomen conciencia de que para que tomemos conciencia de que es nuestra responsabilidad de cuidarnos y de hacer las cosas que tenemos que hacer para mantenernos saludables para poder llegar a la cima todo el mundo se muere pero una cosa es te quieres morir precipitadamente o te quieres morir palatinamente o quieres vivir saludable lo más posible y llegar al final y boom ahí te caes así es más fácil porque yo quiero tener más calidad que cantidad de vida por eso soy yo yo no sé el resto de ustedes ¿alguien más? ¿algún comentario? entonces la belleza de la vida hay que disfrutar la verdad pueden abrirse un micrófono al que desea hacer un comentario o pregunta el ejercicio ¿cómo el ejercicio beneficia en la diabetes? de todas las maneras mira beneficia porque ayuda a mantener el nivel bajo de glucosa o hay una foto que no la pensé que la iba a poner y no me dio tiempo de subirla cuando una persona por ejemplo se toma una soda 12 onzas de soda una lata de soda una latita de esa de soda que cuesta un peso tú te la bebes tú te estás bebiendo 150-120 calorías de carbohidratos en esa soda para tú consumir esas 120-150 calorías de soda tú tienes que caminar una milla ¿ok? para poderla consumir si tú haces ejercicio tú consumes el exceso de calorías que tu cuerpo tiene por lo tanto tu nivel de glucosa se baja porque el ejercicio lo que hace es producir el consumo aeróbico de la glucosa lo cual baja el nivel de glucosa sanguíneo lo cual te ayuda a controlar la diabetes pero eso no es el único beneficio tú tienes que añadirle a eso el hecho de que cuando tú bajas el nivel de glucosa ayudas a nivelar la oxigenación de tu cerebro y de tus vasos sanguíneos de tus músculos y de tu cuerpo lo cual hace tu cerebro más saludable hace tu cuerpo más saludable se te controla mejor la presión arterial ok y cuando tienes buen control la presión arterial se te baja el colesterol y todas esas cosas el ejercicio más sencillo y que da más resultados que te da más por la inversión de tiempo que tú haces es caminar porque no se requiere ningún equipo doctor está levantando la mano el doctor Francisco Díaz que se está integrando a la asociación abrele los micrófonos a la gente que pregunte adelante Francisco muchas gracias por la charla y me gusta que usted de la manera directa en que usted se expresa porque precisamente por no querer ser alarmista es que nuestros pacientes no son informados acerca de las consecuencias de su comportamiento y este no se le dice exactamente qué va a suceder cuando ellos hacen cierta o no hacen ciertas cosas entonces ellos esa idea de que todo el mundo muere claro nadie va a vivir para siempre pero la muerte de una persona diabética no es una muerte necesariamente súbita es es larga es es arretazo de paso a paso y se sufre pedacito a pedacito como decimos en Santo Domingo exacto y no solamente eso es uno pone más carga a los que viven alrededor de el paciente pone más carga a los que viven alrededor de él o sea que no es una muerte que ellos la van a cargar una cruz que ellos van a cargar solos una cruz que la van a cargar en un grupo la familiar en la sociedad porque le cuesta la sociedad también exacto y esa es una es una realidad que a los pacientes no se le no se le hable y que debería agradecerlo claramente incluso a uno mismo también que quizás no se crea que está inmune que uno no compra donde venden a todo el mundo le venden en esa bodega bueno muchas gracias gracias doctor Francisco gracias por esa intervención porque quiero decir algo realmente el problema de los médicos y en tanto no solamente en San Domingo sino los médicos les gusta son como la prostituta nos gusta complacer a los pacientes y si los pacientes se incomodan con nosotros nosotros nos sentimos mal porque el paciente no yo no el paciente yo no el paciente como se diría yo no le gusto a ese paciente y aquí no estamos ni para complacer no es que la gente puede tener lo que quiera estamos aquí para ser la gente responsable de su salud si un médico no tiene la capacidad de hacer que el paciente ningún médico puede resolver ningún problema a un paciente a menos que no sea en una cirugía donde el médico tiene el control de lo que hace pero si es un paciente ambulatorio donde tú le dices mira bébete esta pastilla y ven mañana y el paciente decide no bebérsela porque tú no le dijiste para qué era la pastilla o por qué tenía que tomarse la pastilla o cuáles eran las consecuencias de no tomarse la pastilla eso es hacer un mal trabajo la manera más fácil de tratar a un paciente es darle una receta y decirte vete tómate esto y ven en dos meses sin hablar con el paciente si tú no inviertes el tiempo de hablar con el paciente tú no estás haciendo medicina si tú no haces que el paciente sea responsable de su propia salud tú no estás haciendo medicina hacer medicina no es solamente dar una receta está el doctor Méndez también adelante levantando la mano sí muy bien sí adelante saludo a todos ustedes tremendo aunque accedí a la presentación pero creo que ya le cogí dilo querido doctor sabemos la diabetes es una enfermedad crónica frecuente de la más frecuente que existe y de las que más complicaciones produce como usted bien dijo según el órgano que afecta es la complicación bien yo pregunto me creo doctor dentro de estas complicaciones amputaciones por diabetes trastornos calioculares por diabetes necropatía por diabetes ahora vemos que también produce demencia por diabetes qué tan alta la incidencia de demencia por diabetes en esta población de diabéticos y qué puede hacer atención primaria para para captar prevenir la complicación y manejar la enfermedad la incidencia de demencia por diabetes y qué puede hacer atención primaria lo escucho doctor gracias por la pregunta quiero hacer un énfasis vamos a salirnos de la idea de que hay un factor directo único relacionado con una enfermedad todas las enfermedades son multifactoriales y aquí en esta en esta diapositiva que tengo en esta ilustración que tengo ahora yo le estoy dando los factores de riesgo que pueden manejarse para prevenir demencia la diabetes es uno de los factores que aumentan la incidencia de demencia de los factores controlables los factores genéticos no los podemos controlar no podemos controlar el sexo no podemos controlar la raza no podemos controlar la edad que tenemos verdad pero si podemos manejar el nivel de educación que tenemos o lo que hacemos con la educación que tenemos porque algunos de nosotros tenemos educación pero no la usamos ni siquiera para nosotros también tenemos el poder de tomar una medicina para que se nos controle la presión arterial también tenemos el poder de hacer ejercicio y comer bien y ser saludables para que no nos dé diabetes o si nos va a dar diabetes que nos dé a una edad más tarde también tenemos el poder de evitar la obesidad tenemos el poder de evitar fumar o de usar drogas y de consumir alcohol en exceso tenemos la oportunidad y la responsabilidad de romper la inactividad física e intelectual la inactividad física quiere decir yo no camino yo no hago nada yo me siento al frente de la televisión cuando llego de trabajo y cojo el control remoto y me siento ahí hasta que me voy a la cama y me duermo en frente de la televisión la inactividad intelectual significa que yo no leo que a mí no me interesa la curiosidad intelectual que no me interesa lo que está pasando en el mundo que no me entero que no sigo ningún programa científico de lectura el aislamiento social yo vivo en mi apartamento vivo con mi familia y no me importa el mundo eso crea depresión eso crea problemas de medio ambiente y crea mayor inactividad la demencia es una enfermedad multifactorial el papel es modificables y no modificables uno puede modificar histrógeno correcto sí entonces los factores modificables los podemos manejar y podemos hacer que la persona tenga menos chances a través de la buena información sobre todo exacto pero quiero decirte que un gran porcentaje de los diabéticos yo creo que lo presenté ahorita era un 60 y pico por ciento se podían algo así se podían convertir en demencia pero esta es la esta es la la diapositiva esta es la idea que yo quiero que ustedes manejen todas estas enfermedades debido a la diabetes son multifactoriales ok entonces esas esas variables que usted presenta se puede manejar perfectamente en lo que es el sistema de atención primaria informar captar manejar para evitar las complicaciones tanto de la demencia como de la diabetes o de cualquier otro factor que esté incidiendo en la enfermedad yo no sé yo entiendo que en San Domingo y donde los países de nuestro hay una división de lo que hace la atención primaria la atención secundaria y todo eso yo me refiero en el mundo en el mundo ok déjame decirte como yo practico la única persona que yo puedo hablar es de mí pero yo también trabajo con un grupo de médicos y yo sé lo que ellos hacen yo soy neurólogo y llevé a un paciente porque tiene dolor de cabeza o porque tiene un ACV o porque lo que sea cuando yo me siento con ese paciente yo evalúo al paciente y todos sus factores si el paciente es obeso le digo las consecuencias de la obesidad si el paciente tiene presión alta yo no soy un médico primario yo no trato pacientes con hipertensión yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de la presión arterial no controlada la presión alta no controlada yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de la obesidad yo le digo al paciente cuáles son las consecuencias de una mala alimentación y se lo digo y le digo muy directamente eso no soy yo ni es una pastilla que yo te voy a prescribir a ti para que tú cambies eso tiene que ser tu responsabilidad porque hasta que los médicos no entendamos que tenemos que hacer los pacientes responsables de sus problemas nosotros vamos a seguir cargando la culpa y siendo malos médicos porque queremos que el paciente nos dé que le gustemos al paciente que se sonría pero sonreírse con un paciente no necesariamente es ser buen médico ser buen médico puede estar el médico puede estar en el sistema de salud porque a veces el sistema impone que el médico haga el trabajo correcto el sistema de salud no te dice que tú no tienes que decirle al paciente la verdad tampoco bueno pero el sistema solo me dice que el paciente si pasa por de su primera tengo que evaluarlo medirlo variar los factores para evitar que se complique ahora una vez se complique tengo que referirlo muy bien si el doctor Díaz está levantando las manos de nuevo doctor tiene algún otro comentario si yo quería añadir algo que que se relaciona con el tema y que está indirectamente se menciona en la presentación la diabetes precisamente por ser una enfermedad sistémica que ataca al sistema nervioso al sistema vascular y también al sistema muscular está asociada a dos cosas una es un aceleramiento al proceso de envejecimiento natural y la otra cosa es lo que se llama fragilidad o en inglés frailty que es la susceptibilidad a estímulos nocivos que dos personas responden de una manera diferente la persona que es frágil por lo general va a experimentar algo negativo que la otra persona no y es algo que en la persona con diabetes se manifiesta en la debilidad las extremidades inferiores riesgo a caída y a otras cosas que tienen repercusiones que a veces no las relacionan directamente a la diabetes pero que son consecuencias de la diabetes por ejemplo tomar medicinas en exceso y la interacción entre medicinas una con otra o interacción entre medicina y enfermedad e individuo que tienen condiciones que son muy negativas para el paciente diabético pero en particular para el que es frágil y la diabetes es una causa mayor agilidad no es lo mismo una persona de 70 años con diabetes que una de 70 sin diabetes claro la de 70 sin diabetes es mucho más joven que la persona de 70 con diabetes exactamente una cosa que hay que decir es que esos pacientes también tienen algo que no sé en latinoamérica la gente no lo reconoce se llama la depresión una persona deprimida no toma su medicina no sigue las instrucciones no se preocupa por mejorar su condición y eso hace que cualquier enfermedad que una persona deprimida tenga sea peor que una persona que no sea deprimida o que tenga tratamiento para su depresión y hasta que no confrontemos ese tipo de casos porque el paciente puede venir a donde a ti con un dolor en la mano o con un dolor en una uña pero si tú ves que hay un problema que es importante tú tienes que hacer algo tú no puedes ignorarlo y decirle está bien mira esta es la medicina que te doy vete para allá no me moleste bueno bueno se nos acabó el tiempo doctor es muy interesante antes de finalizar yo quisiera hacerle una pregunta en sus investigaciones en lo que usted ha leído qué tan cerca y qué tan lejos estamos en descubrir aunque sea un gen o muchos genes que podamos descubrir a tiempo que va a ser diabético y una cura por ahí en ese sentido no no hay todavía no no estamos a ese nivel lo que yo vi hoy fue que se está trabajando en una sustancia que puede mejorar la reproducción neuronal que puede aumentar el crecimiento de la neurona porque se dice que cuando las neuronas se mueren no se reproducen pero ahora se está tratando de ver que hay una sustancia que se llama Peter King que están investigando que es un factor genético que si se introduce en una célula ayuda al crecimiento a la reproducción o crecimiento de esa célula que no se reproduce pero eso todavía la regeneración de la célula correcto exactamente la mitosis no sin mitosis pero que se regenere que se regenere exactamente si esa es la idea la cultura se vuelva normal eso sería un gran logro un avance de la medicina bueno quiero yo sé que estamos fuera de tiempo pero yo quiero decir a Carmen que no sé si Carmen está por ahí todavía Carmen Rodríguez si ahí está y aquí estoy gracias mira yo quiero que tú invites a tu hermana que sea parte de la asociación para que nos ayude con la organización administrativa de la organización para que le demos fortaleza al grupo esta es una organización abierta de acuerdo sí sí bueno muchas gracias a todos gracias a Carmen gracias a doctor Williams al igual que el doctor Francisco Díaz que entró por primera vez invitado por Víctor Acosta se enteró del congreso por la ponencia de Víctor Acosta y por el congreso y esperamos también tenerlo a él en próximo hablando sobre su experiencia porque él es certificado en educación de diabetes también buenas noches yo no sabía que teníamos un maestro ahí y no me dijiste nada de lo que supervisa y lo Francisco puede hablar un poquito de tus generalidades porque estas informaciones sirven para los demás en el sentido de lo que tú haces en el hospital Sanluc o Monsign como me dijiste que cambió de nombre ya si yo soy certificado en manejo y educación sobre la diabetes para el hospital Morningside que pertenece a Mount Sinai yo tengo pacientes internos y doy cuidados ambulatorios y mi función es no solo es probar tratamiento médico directamente a los pacientes pero mayormente es proveer la educación que va a sostener ese tratamiento en la casa o en el perdón cuando están internados y también identificar recursos identificar déficits en términos de aprendimiento de comprensión y referirlos también a otros recursos y parte de mi trabajo es también la educación al personal porque muchas de las cosas que los pacientes mismos hacen con la medicina se hace también dentro de un hospital por ejemplo hay pacientes que están supuestos a estar en insulina cada vez que comen y una vez en la noche entonces cuando ellos amanecen con el azúcar bien nos inyectan pero más adelante el azúcar les sube y sobre sobre inyecta entonces el próximo paso es la caída y eso sucede se hace mucho interesante y también identificar el uso inaposentado de medicinas muchos de nuestros pacientes vienen con tratamientos que no va de acuerdo a la condición que tienen y hay muchas de hecho hay muchas pacientes que vienen a nosotros con insulina por 30 años con insulina por ejemplo y no saben inyectarse bien y muchas veces realmente no son dependientes de insulina son personas que la han tratado con insulina una vez y lo siguieron y hay maneras de identificar quién produce insulina o no y quién tiene los anticuerpos contra la páncreas o lo que se pueden identificar muchas gracias Francisco Díaz exactamente y lo vamos a tener y luego lo vamos a coordinar una presentación suya en Zoom buenas noches a todos gracias William gracias Francisco y los demás hola